Mexicana te lleva a Argentina, con dos vuelos diarios y directos. Presenta Estoy ahora en Terrazas de los Andes, en Cheval de los Andes, es la bodega que han creado para producir este vino hermano, hermano en el otro occidente, del famoso Cheval Blanc. Y son diferentes las bodegas aquí a las que estamos acostumbradas en España. Esta tiene una enorme extensión de tierra, tiene su casa, tiene los caballos a través o con los cuales recorren los viñedos. Y estoy con el enólogo, con Nicolás Albert, con quien voy a platicar acerca de estos vinos. Está el bombón conmigo. Así que ya que ahora que se despierte le vamos a apresar un micrófono para que platique y todo el equipo de producción. Nicolás, muchas gracias por recibirnos. Pues es la primera bodega que nos abre la puerta aquí en Argentina, en Mendoza. ¿Y qué tal si nos platicas de la historia de la bodega, de la antigüedad de la bodega y qué están haciendo? Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por venir. Un placer para nosotros de recibirlos acá en la finca, en el medio del viñedo. Y vamos a compartir un momento junto, probando el vino. Un momento de placer, de emoción, de alegría, porque el vino es eso, que se puede hacer en Francia, se puede hacer acá en Argentina. Es siempre un momento entre amigos para compartir algo. Y lo que hacemos acá es un vino que se llama Cheval des Andes. Es el resultado de una Gen Venture que se hizo entre Terrazas de los Andes acá en Argentina y Cheval Blanc en Francia, el primer Grand Cru Clasé de Saint-Emilion. Y la idea es hacer algo único, algo diferente, creando un producto de muy alta calidad y muy exclusivo. Así que es ese encuentro entre dos savoir-faire, dos conocimientos bien diferentes. De un lado, Terrazas, que maneja el viñedo acá en Mendoza, en altura, en un terreno muy especial, en un clima de montaña. Y del otro lado, Cheval Blanc, que viene con su conocimiento del asamblage, su arte y su experiencia. Y esas dos cosas conjuntas para crear ese vino que vamos a probar ahora. Los vinos de Cheval Blanc están hechos con Cabernet Franc, básicamente, y Cabernet Sauvignon. Cabernet Franc y Merlot son los dos componentes más importantes. 90-80% Cabernet Franc. Y los dos componentes más importantes son Cabernet Sauvignon y Malbec, pero después tenemos el Cabernet Franc, tenemos Merlot, tenemos Petit Verde. Tenemos esas cinco variedades bordolesas típicas y hay el Malbec que no existe mucho más en Bordeaux hoy en día, pero que nosotros usamos mucho porque es el icono y la variedad argentina por excelencia. A ver si entiendo lo que me estás diciendo. Tú me comentas que acá en Cheval de los Andes, ¿cómo lo pronuncias en francés? Cheval de los Andes. Cheval de los Andes. Están utilizando uva Cabernet Franc también, Merlot, Petit Verdeau, Cabernet Sauvignon y Malbec, siendo que la tierra en la que estamos acá, la uva reina viene a ser la Malbec, una uva que da vinos muy jugosos, muy afrutados, que han sido el perfil propio de esta región. Cheval de los Andes tomó esa decisión de venir acá en Argentina, no por casualidad, no vinieron en Argentina así para hacer una John Venture de más. Es el único lugar a donde vinieron a hacer vino y vinieron acá para buscar el Malbec, que desapareció de Bordeaux en el pasado. Porque 150 años atrás, el Malbec estaba uno de los iconos de Bordeaux, de Saint-Emilion, desapareció después de la crisis del filoxerat y empezó a crecer acá en Argentina. Y la idea de Pierre Lurton fue de venir acá a buscar el Malbec y hacer como, a recrear un poco el asamblaje como estaba en Bordeaux en el pasado, usando el Malbec con la variedad bordeauxista típica. Y así que traímos también el Cabernet Franc, traímos el Petit Verdeau y lo usamos en la mezcla. ¿Cómo se hace el asamblaje? Gaby tenía también esta inquietud. ¿Cómo hace el asamblaje de este vino? ¿Qué le caracteriza? El asamblaje se hace poco a poco. Es todo un arte, toda una creación que toma tiempo. Y lo más interesante de eso es que no hay receta para hacer un vino así. Quiero decir que cada año se va a hacer de nuevo el asamblaje. No hay una fórmula para hacerlo y cambia. Si comparamos el 2005 con el 2001, con el 99, no tienen la misma proporción de cada variedad. En el 2001, por ejemplo, tenía mucho más Cabernet y ese tiene mucho más Malbec. Porque vamos buscando un estilo, vamos buscando un gusto, pero con componente, con una materia prima que cambia de un año al otro. Así que es una permanente recreación del producto. Ponemos diferentes componentes sobre la mesa y empezamos a jugar. En el 2005, el componente lo más importante es el Malbec, que representa casi 60%. Después viene el Cabernet Sauvignon y un poco de Petit Verdot y de Merlot. En ese caso no hay Cabernet Franc en el 2005. ¿Por qué? Porque no ligaba al nivel de elegancia que estábamos buscando. Así que tomamos la decisión de no poner Cabernet Franc en eso. Porque de un año al otro cambia bastante. Así que Malbec, el componente lo más importante y el segundo, el Cabernet Sauvignon, que son un poco femenino, masculino en el mismo vaso. El Cabernet Sauvignon es una uva con mucha estructura, mucho tanino, un poco como el backbone, la estructura del vino y la carne que viene alrededor. Toda esa jugosidad, esa expresión aromática viene más del lado del Malbec. Y ahora, pues, luego de insistir un poco y presionar y hacerle manita de puerco a Nicolás, pues ya sacó el 2001, que es el vino consentido de él. No quería, no quería soltar. Él quería nada más dejarnos con el 2005, le tuvimos que presionar un poco. Y ahora sí, ¿qué te parece este vino bombón? Está buenísimo. Mejor que el 2005. Diferente, muy diferente. Es una buena respuesta. Diferente. Ustedes hacen vinos diferentes, Nicolás. A ti te vale gorro lo que digan, o digamos, los periodistas, por lo que entiendo. Tú haces el vino porque es como a ti te gusta y como le gusta la casa y esa ha sido la demás, la característica siempre de Cheval Blanc. Lo que diga One Spectator, lo que diga Parker, lo que diga Peñino, lo que diga Edie Warman, eso no importa. Ustedes hacen un vino porque es su característica. No, no voy a decir que no me importa. Es muy importante y... Sí, sí, sí. Parte del negocio. Todo el mundo hace su trabajo y me parece muy bien. El tema que cuando te llamas Cheval Lezón o Cheval Blanc, que hace un volumen muy chico, muy exclusivo. Es decir, ¿cuántas botellas? Y nosotros 50.000 botellas, hacemos algo así. Sí, es muy poco. Que muy poco. Pero podríamos hacer 200.000 con el viñedo que tenemos. Pero buscamos esa calidad y una exclusividad alta. Descríbeme este vino 2001 y compáramelo con el 2005. Yo prefiero este 2001 que además estaba refrigerado, que está a unos 10 o 12 grados en lo que agarra su temperatura, como a mí me gusta el vino, por lo cual la acidez no permanece, el grado alcohólico no se siente. Ajá. Son vinos que son buenos tomar así un poco fresco, porque los vinos argentinos siempre han tenido una madurez importante, un poco más de alcohol que un vino francés y la frescura del vino le da algo más, más elegancia. Comparando 2001-2005 es bastante difícil, porque 2005 ya hay un bebé, todavía no está comercializado, está en botella, está muy joven, tiene esa juventud muy explosiva. El 2001 ya es un poco más sabio, un poco más redondo, lotanino, un poco más armónico, tiene la evolución que viene, que le trae más complejidad. Así que son dos vinos diferentes. Pero está bueno de comparar, porque hay esa línea, esa fiesta, firma, de la misma casa, cuando compara uno con el otro, después con tipicidad de dos años que no tienen nada que ver. 2001 fue un año fresco, que trae muchísima frescura y elegance al vino. Yo comparo el vino 2005, tomo un trago de agua y pruebo el 2001. ¿No? Es otra cosa. Y si tú me dices, para mí se tiene una madera mucho más, una mayor presencia de madera en el 2001. En el 2001. Tienen, a nivel de crianza en barrica tiene el mismo tipo de crianza. Es únicamente que hay cinco años entre los dos y que esos años, ¿sabe? El tiempo, el más lindo regalo que podemos hacer a un vino. El tiempo y el lujo. Una vez que está capaz de comprar todo, hay una cosa que no puede comprar el tiempo. ¿Igual que con las mujeres? Depende. ¿Te lo dijiste? ¿Depende de cuál? No, no, las mujeres entre más tiempo, más lindas, ¿no? Me gustaría oír la opinión de Gaby, qué es lo que ella percibe como mujer y cuál es tu opinión, por tus puntos, desde el momento en que tú creas este vino. ¿Qué siento yo del 2001? Lo siento más afrancesado que el resto de los vinos argentinos. O sea, a una cata ciega yo te diría que es un vino francés. Lo noto más suave, más avainillado que los otros. La presencia de alcohol no es nada fuerte en el 2001. En el 2005 sí. Y pues es lo único que noto, ¿eh? Porque yo no soy gran conocedora para nada. La análisis es buena, ¿sabe? Para analizar un vino no hay necesidad de ser conocedor. Aunque me guste, punto. No tienes que hablar del regaliz y del lamento, del chocolate, de la abuela. Eso no lo tienes que hacer. Acá podemos ir sobre un tema que a mí me encanta. El vino, el vino de placer, el vino de emoción. Hay gente que sabe un montón. Está bueno porque permite de describir un poco más y de entender más. Pero todo el mundo está capaz de catar un vino. La puerta de entrada del vino es la emoción, el placer, no el conocimiento. Todo el mundo está capaz de sentarse en una galería de arte, enfrente de un cuadro y decir, me gusta o no me gusta, me habla o no me habla. El vino es la misma. Es placer y es para todo el mundo. Mexicana, la línea aérea más cómoda para viajar a Argentina, presentó. Mexicana, la línea aérea más cómoda para viajar a Argentina, presentó.